De acuerdo con las autoridades, el protocolo SALVA ha reducido un 10% las llamadas por violencia familiar y de género en Sonora, gracias a las 2.800 zonas SALVA en 56 municipios. A través del protocolo de atención del programa SALVA se ha logrado una reducción del 10% en las llamadas relacionadas con violencia familiar y de género. Estos avances fueron presentados durante un encuentro en el que se reconoció la participación activa de diversos sectores de la sociedad en la apertura de zonas SALVA en Sonora. En la entidad ya suman 2.800 zonas SALVA en 56 municipios sonorenses. El avance tiene que ver con la atención, el protocolo que se está llevando, cómo hoy la policía estatal atiende un tema que anteriormente no se atendía. Lo que yo quiero dejar muy claro es que para el gobernador el tema de violencia a las mujeres, el tema de violencia familiar, es un tema prioritario en la estrategia de seguridad pública. La violencia familiar, recordó del Río Sánchez, es considerado un delito y aquellos que perpetran actos de agresión contra mujeres, niños y niñas cometen un delito que debe ser atendido de manera prioritaria. En el encuentro también estuvo presente Celida López Cárdenas, jefa de la oficina del Ejecutivo, quien resaltó la cohesión de los distintos sectores de la iniciativa privada e instituciones en apoyo a la zona SALVA. Y bueno, hay que entender este tema como un tema en donde se está reflejando que en Sonora la violencia familiar pues atiende otras causas, el tema del alcoholismo, de la drogadicción, de la desintegración familiar, donde además de las mujeres, los niños y las niñas, los adultos mayores, también están viviendo situaciones de violencia, que el Estado esté preocupado y esté atendiendo. No hay un precedente en el Estado de Sonora de una política pública que esté atendiendo este tema tan importante. Participantes en Zona SALVA destacaron la importancia de este programa. En Canacifra nos sumamos al programa de Zona SALVA porque sabemos la importancia de abrirle las puertas a las áreas seguras y cada vez que eso sucede pues también les cierran la puerta a algún acto de violencia. Es de un gran logro para el Estado de Sonora. Creo que es un programa que nació aquí, que muy probablemente se podría o se debería replicar a nivel nacional con el sello Sonora. Para el año 2024 la proyección de la Secretaría de Seguridad Pública es alcanzar las 4.000 zonas salvas en la entidad, consolidando así un programa que ha demostrado ser efectivo en la prevención y atención de situaciones de violencia familiar y de género. Con imágenes de Carlos Arguelles, Noticias Telemax, Marta Agramón. Con el propósito de fortalecer la detección y atención de casos de menores víctimas de abuso sexual, policías municipales participan en una jornada de capacitación sobre este tema promovido por el DIF Hermosillo. Policías municipales de Hermosillo de todos los mandos y responsables de Zona se capacitan en materia de prevención y sensibilización para atender y combatir el abuso sexual infantil. La jornada titulada Abusados con el abuso sexual infantil es impulsado por DIF Hermosillo. La presidenta de la institución, Patricia Ruival Zaragoza, comentó que esta es una oportunidad para reforzar conocimientos y prácticas con el propósito de mejorar la detección y atención de casos de menores víctimas de este delito, considerando que en muchos de los casos son cometidos por integrantes de sus familias. Los objetivos del programa son fortalecer la cultura de la denuncia, dotar de competencias y protocolos de actuación a quienes pudieran tener contacto como primeros respondientes con víctimas de agresión sexual infantil y sensibilizar a la población en el tema. Presentes en la capacitación, Isela Montes de Oca, directora de DIF Hermosillo, y Manuel Emilio Hoyos, comisario general de la corporación. Informa para Telemax.